Louie Huele a goma quemá, cara afeita 4.50, Coca-Cola y que va Suena na-na-na, muñeco Navidad Bragas en el cuello, no me la fieba Solo se ve los ojos, cuando los cierro Es cuando dejan de gritar En la boca un misil, en la esquina un TV Déjame decir, que coño te echo yo aquí Un escote con patas, paso por mis veras Y un cubata con patas, se marca la tragedia La vida es un pañuelo, que se seca la pena Yo con papel de lija, lija de la buena Tú tienes un lema, R.A.P. Yo escupé la flema, la puto bebé Un coche de los nuevos me compré Y no tenía pases de móvil, Bluetooth, YouTube Odio internet, odio el interés Odio mírame, mi cara niño bueno Es con mi cara de, yo también he mentido rara vez Y he sentido el frío, deseo, no sé Soy un cordobé, de la polla a los pies De la polla pa' arriba, un cuadro al revés Me colgué, y ahí me quedé En los mejores museos se muestra la timidez He, 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 vuelvo al doyo, con el mismo rollo Más rayao, menos callao, un emayao y si lo comí todo Está tan lolo, que aquí verdad es sobre Y tú cobras si yo cobro Hago esto por morbo, años son cubitos de hielo Me chego el vaso y brindo por los años que no conocemos Hago lapsit, hago la chachi, duran potas van por mí Me cacho y recojo al chochi, parezco un tacit Ja, es coña hermano Soy tan puro que me quisieron cortar y se cortaron Soy la droga que te engancha, relincho como el caballo Mala hierba de qué sirve cortar tallo